Bienvenidos amables televidentes al punto político hoy desde el municipio de puerto de río con una de las candidatas al consejo municipal para el próximo periodo gloria bienvenida al programa el punto político de youtube y háblenos cómo anda su campaña para lograr esa curva en el consejo municipal muchas gracias mi campaña la veo muy bien he tratado de llegar a las personas de explicarles el motivo de mi inspiración y creo que voy muy bien bueno cuál es el área donde usted va a manejar mayor iniciativa o desde esa corporación que pretende usted hacer con los porteños bueno a él lo que me motivó a aspirar realmente para participar y pertenecer a la corporación es una serie de problemáticas que he hecho en mi municipio entonces hay que hacer algo por ellos en la parte cultural y en la parte social y en la parte laboral en el municipio esas problemáticas todo va llevando a un punto en el que afecta a nivel de seguridad entonces me gustaría iniciar apoyando y explicándole a las personas con proyectos para que dejemos de dejar que los muchachos desde muy pequeños estén por ahí sin hacer nada entonces me gustaría ir mejorando la cultura del municipio de demostrar que puerto berrío tiene y puede lograr muchas cosas que no necesitamos irnos a medellín o a otras ciudades para lograr un futuro prometedor lo tenemos todo aquí de la mano con el alcalde al que me estoy apoyando al señor parís narváez me gustaría y creo en que la política que él maneja es real y se puede lograr que puerto berrío sea potencia a nivel de labor a nivel de laboral a nivel educativo a nivel de salud es algo que nosotros estamos articulados en todas las problemáticas del gobierno gloria aproveche estos minutos para que convenza a los electores porteños a votar por usted en las próximas elecciones para consejo municipal bueno yo quiero invitar a todas las personas de puerto berrío para que me apoyen a llegar al consejo el próximo 27 de octubre porque quiero trabajar por todas por todas las personas yo no me quiero enfocar en un solo campo a las mujeres a los muchachos a los jóvenes tenemos que empezar a lograr algo si queremos cambiar las cosas tenemos que empezar a cambiar nosotros las razones por las que votamos votemos por personas que conocemos y aquí en puerto berrío es muy fácil la mayoría de las personas me conocen creo que tengo la capacidad tengo las ganas y la verra que era como se dice en nuestro municipio de lograr grandes cosas de la mano con el alcalde obviamente que se me es una persona muy seria muy responsable muy trabajadora y muy inteligente